¿Dónde estás? Me están llevando, no nos dejan quedarnos. Me quedaron todos los accesos, nadie me dice qué es lo que está pasando. Contéstame, por favor. ¿Viste cómo está el cielo? Tú tenías razón, hijo. Se cae el cielo y... Con él, todos nuestros dioses. Vivían una vida de lujo y ahora... se arrastran en la tierra. Perdón, hijo, soy... soy Demi. Perdona que no me presenté. Yo quería salir acá. Y con los milícuos te la vio difíciles. ¡Pero, ¿para qué mierda querés salir? Si no, hay un carajo afuera. No me importa. Vivimos en el Edén. Ellos lo trajeron. Cuando encuentres al codificador, le vas a poder pedir tus deseos. No, no, no. No, no. No, no.